¿Qué haremos y no somos un buen Señor? Con esto mandando con los nuevos Dios Que estemos, Madre, con Dios Con los amados amados al Señor En su alma llegamos con cuantos de amor Con los amados amados al Señor Como van los ríos de su rostro Todos cantan en el mar Así los cristianos correremos Todos juntos cantan en el mar Con los amados amados al Señor En su alma llegamos con cuantos de amor Con los amados amados al Señor Yo soy mujer, yo he unido Me he cansado y he de aguantar Y si todos queremos Como ven juntos Es la mesa de la humildad Con los amados amados al Señor En su alma llegamos con cuantos de amor Todos juntos cantan en el mar Con los amados amados al Señor Con los amados 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 al Señor En su alma llegamos con cuantos de amor En su alma llegamos con cuantos de amor En su alma llegamos con cuantos de amor Como van los ríos de su rostro Todos vamos a cantar en el mar Así los cristianos corremos Todos juntos ante la mano Todos su cuerpo a nuestro alma Al Señor, después nos llevamos Con cantos de amor Todos juntos vamos a cantar en el Señor Yo soy mujer, yo le he unido Quienes casados llegan a cantar Así todos perdemos Hombres juntos de la mesa de la unidad Todos juntos vamos a cantar en el Señor Y a su alma quedamos con cantos de amor Todos juntos vamos a cantar en el Señor Todas nuestras tierras quedan lento Lo siento son cosas de la unidad Y a su alma quedan lento Vamos a cantar en el cielo Entonces tenemos la nocturno Todos juntos vamos a cantar en el Señor En vueltas quedan nuestros cantos de amor, todo el mundo va, mandando al Señor, como a los ríos de su rostro, todo está juntas en el mar. En vueltas quedan nuestros cantos de amor, todo el mundo va, mandando al Señor, como a los ríos de su rostro, todo el mundo va, mandando al Señor. ¡Gracias! Amén. 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 junto esta iniciación de la misión aquí en nuestra parroquia de Santa Lucía, con los tres municipios incorporados por sus aldeas. Ofrecemos a Dios a través del Espíritu Santo que pueda iluminar, guiar nuestros pasos, que pueda fortalecernos en esta experiencia del intercambio entre la parroquia de San Francisco de Opalaca con nosotros.